Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de Mercado Libre Dropshipping. En el video anterior estuvimos hablando sobre cómo funciona este tipo de dropshipping a comparación de otros conocidos como el Shopify Dropshipping. Y hoy vamos a hablar sobre la mejor herramienta que he conocido y que yo personalmente he usado para hacer dropshipping de plataformas como Amazon y AliExpress hacia Mercado Libre. Esta herramienta nos va a permitir tomar productos bien sea de Amazon o de Mercado Libre e importarlos directamente a nuestra cuenta de Mercado Libre sin tener que pasar por todo el proceso de tener que descargar las imágenes, de copiar la descripción, de crear un nuevo producto en Mercado Libre. Entonces nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Yo cuando empecé lo subía manualmente y me tomaba yo no sé una hora en subir dos o tres productos y con Ama Libre pues subía 20, 25 productos en una hora sin problema. Entonces el sitio web es Amalibre.com. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar igual el link para que entren. Y es muy sencillo de usar. Todo lo que les va a pedir es que instalen una aplicación en Google Chrome para que cuando ustedes entren a Amazon le hagan clic en la extensión y extraiga toda la información de ese producto incluyendo las fotos, incluyendo el precio, incluyendo la descripción y lo puedan importar automáticamente a su cuenta de Mercado Libre para que empiecen a vender. Aquí en la página van a poder ver más información. Dice selecciona productos de Amazon, publica con un clic, automatiza los envíos. Y pues sí, como les digo es una extensión para Chrome. Esta herramienta tiene una versión gratis y una versión de pago. Tiene distintos planes. La versión de prueba incluye 60 productos gratuitamente para publicar desde Amazon. La versión básica tiene un costo de 7 dólares al mes y les permite publicar 200 productos. La versión importador cuesta 39 dólares al mes y les permite publicar 1200 productos. Hay unos planes un poco más avanzados y ven aquí abajo dice ver planes profesionales. Y es que están buscando publicar muchísimos más productos en su cuenta. Por ejemplo, por 100 dólares al mes pueden publicar 3300 productos o por 300 dólares al mes publicar 10.000 productos. Si necesitan algo más pueden contactarse con ellos y cotizar cuánto les puede costar su cuenta. Yo usé esta herramienta hace un par de meses cuando estuve haciendo Mercado Libre Dropshipping y me facilitó muchísimo las cosas. Me ahorró bastante tiempo. Y estuve en contacto todo ese tiempo con el dueño de esta herramienta que se llama Germán. Una persona muy servicial. También cuentan con un grupo de Facebook. Y nada, es para mí la mejor herramienta. Creo que la única que he visto que permite importar productos desde Amazon hacia Mercado Libre. Entonces es muy bueno, nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y en verdad, esto por ejemplo, yo lo recuperé con una sola venta. Esto lo pueden recuperar con dos o tres ventas. Depende de que tanto tiempo y dinero le quieran invertir a esto, pues van a escoger su plan. Si se quieren meter de lleno, el de 39 dólares les quedaría perfecto. 1200 productos es muchísimo. Yo en una semana, más o menos en unos cuatro días, trabajando una hora, dos horas al día, alcancé a publicar creo que 100 productos. De esos 100 productos se empezó a vender una semana después uno o dos productos al día. Con una ganancia más o menos de 5 dólares por producto. Y no fue difícil, fue nomás encontrar buenos productos. Yo ni siquiera hice una investigación en ese tiempo, nomás empecé a subir y a subir y a subir productos. Tenía tantos juguetes como ropa, como accesorios de electrónica, accesorios de deportes. No me enfoqué en ningún nicho, sino que empecé a subir bastantes artículos. Entonces sí, a lo mejor sí lo hacen un poco mejor de lo que yo lo hice. Y le ponen un poco de esfuerzo al momento de buscar los productos, que ya vamos a hablar de eso en otro video. Les va a ir muchísimo mejor que a mí y quizás hagan una ganancia de 10, 15, 20 dólares al día sin tener que invertir nada. Entonces, esta herramienta se llama Amalibre. El sitio web está aquí abajo en la descripción o nomás es amalibre.com Eso es todo por el video de hoy chicos, un video bastante corto. Nomás quería enseñarles esta herramienta y en los siguientes videos es la que vamos a estar usando para importar todos los productos y para empezar a vender en MercadoLibre. Entonces sigan pendientes de los demás videos, del resto del curso. Y nada chicos, mi nombre es Daniel y nos vemos de nuevo en un siguiente video. Amalibre. 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 Amalibre.